Y arriba a la pestejada, y arriba a la pestejada, y arriba a la pestejada Y dando, y dando a la rueda, y dando a la rueda, y dando a la rueda Y nos vamos con este sonido y dice, ¡Yun, don, pe! 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 Y dando a la rueda, y dando a la rueda, y dando a la rueda Seguimos, 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 y nos vamos con otro son Y nos vamos con otro son, y nos vamos con otro son, frítala Y nos vamos con otro son, frítala, y nos vamos con otro son, frítala, y nos vamos con otro son Seguimos con otro son, frítala, y nos vamos 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!